El canal del dique, según narra la historia, nace en el municipio de Calamar. Calamar acá en Bolívar fue construido a pico y pala por los esclavos. Estamos hablando del año 1630 aproximadamente, alimentando lo que son las ciénagas acá del municipio de Máates por regimiento de evitar. Hoy estas ciénagas están totalmente sedimentadas. Hace aproximadamente unos 10, 12 años tenemos este problema. Hemos tocado puertas a ver dónde nos pueden dar la mano para que este sedimento sea sacado a través de un dragado, ya que nos ha afectado lo que es la agricultura y la pesca. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Mi nombre es Santiago Espino Santana. Yo soy nativo de aquí de Vitar, por regimiento de mates. Nos dedicamos aquí, el pueblo es a la agricultura, la ganadería. Y por lo menos yo, como me ha inspirado siempre, la música. Aparte de lo que es la cumbia, porque yo toco es cumbia. Soy acordeonista también, vallenato. El Corregimiento de Vitar nace el 20 de enero de 1728. Fue fundado por dos familias. Una familia de apellido Herrera y la otra familia de apellido Payares. Estas dos familias tenían una contienda. Venían de la parte norte de lo que hoy es soplaviento. Las familias manejaban mucho lo que era el dote. El dote entre los hijos y las hijas. Cuando un hijo violaba o se aprovechaba de la muchacha, él debía pagar con el matrimonio o debía adoptar a la muchacha. En esta época ocurrió un caso de esto. El joven era novio. Se aprovechó de la muchacha. Luego el papá de la muchacha le pidió que se casara con la muchacha. Este dijo que no. Entonces le dijo, entonces págame el dote. Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué hicieron? La familia del muchacho salieron en huida. Y cuando la familia de la muchacha se enteraron, siguieron detrás. Como todo esto acá era puro monte, la familia que venía adelante se ubicó en la parte de lo que hoy es el sector San Juan. Y la familia que venía detrás se ubicó en lo que hoy es el sector Barrio Zapera. Corregimiento de Evitar aquí. La familia que llega, dice el jefe del hogar. Nosotros para evitar una mala hora, para no tener problemas con los que van delante, mejor vamos a acamparnos acá. Compadre, ¿cómo estás? Yo les mandé a decir que yo hoy no podía salir porque... No, hoy no. Esto es para mañana. Ah, bueno. Pero ellos querían venir para acá. No sé. Así a la orden. ¡Ey! Ya tengo para ti. Mi nombre es Amalia Rieta Santana. Mi juventud fue trabajando oficios domésticos en Barranquilla. Me casé a los 22 años. Francamente lavando en el agua y así crié a mis 10 hijos. Por la mitad me los regaló el Señor del Cielo. Varones 5 y mujeres 5. Todos están en Caracas. ¡Marín! Río Magdalena, déjame pasar. Mi madre está enferma y me mando a llamar Río Magdalena. ¡Río Magdalena! ¡Río Magdalena! ¡Río Magdalena! ¡Río Magdalena, déjamela vas! Mi madre está enferma y me mando a llamar Río Magdalena. Hace unos 19 años empecé a cantar. La música lo emociona, lo entusiasma. Yo oigo una música y se me queda más la música que la letra. Estas mujeres cantan mucho, pero hay unas que dicen, no, que hace falta Amalia porque tiene la voz más alta. Bueno, me llamo Jesús Pimentel, soy de aquí de Vitar y tengo 17 años. Me dedico a los estudios, estudio en el Centro Educativo de Vitar y estoy cursando octavo. Hace dos años me tuve que ir para Venezuela ya que mis padres me mandaron a buscar y me atrasé un poquito en los estudios. El año pasado vine para un entierro el abuelo mío y los profesores, como ya me conocían, fueron allá, hablaron conmigo y me motivaron para que siguiera estudiar. De aquí de Vitar sale mucha gente para Venezuela, muchos se dan por buscar trabajo y la mayoría de los que se han ido ya se han quedado viviendo allá. La mayoría de los jóvenes cuando terminan los estudios deciden irse para allá por tener una mejor vida. No se quieren quedar aquí como dedicarse a estar tirando machete y eso, quieren conseguir algo mejor ya. Después que salgo del colegio, regreso a la casa y cuando me reposo a las dos estoy dando un curso en el Sena y cuando salgo hay unos muchachos que están un poquito retrasados en lo que es matemática. Yo me pongo a darles clases. Por lo menos hace como cinco años que empecé a escuchar cuando salían a cantar los de la cumbia, que salían a tocar. Como mi papá también hacía parte del grupo, yo me iba con él y me gustaba siempre estar metido en eso. Y gracias a Dios aprendí a tocar varios instrumentos y hoy en día hago parte también de la agrupación. Voy cantando esta poesía, contento y entusiasmado, para alegrar el sembrado que tengo en la tierra mía. Yo voy a la serranía en mi burro muy feliz. Aún conservo la raíz que me ha dejado mi abuelo. Para sembrar en el suelo, llame arroz, yuca y maíz. Me voy por la mañanita, después que bebo el café. Llevando esperanza y fe para mi tierra bendita. Allá ordeño mi vaquita, la que llamo Lucerito. De la leche hago el quesito. Yo siempre que hago décimas me inspiro más bien es sobre las costumbres, las tradiciones que tenemos aquí en la población. Y sobre otras cosas también. Por lo menos sobre algún evento que vayamos a hacer en el colegio, una fecha especial. Yo ofrezco hasta que quiero porque pienso en mi destino. Y si llega algún vecino a pedirme un día cambiado. Lo complazco con agrado porque yo soy campesino. El corregimiento de Vitar nace el 20 de enero de 1728. Las familias manejaban mucho lo que era el dote. En esta época ocurrió un caso de este. El joven era novio, se aprovechó de la muchacha. Luego el papá de la muchacha le pidió que se casara con la muchacha. Este dijo que no. Entonces le dijo, entonces págame el dote. Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué hicieron? Las familias del muchacho salieron en huida. Y cuando las familias de la muchacha se enteraron, siguieron detrás. Yo soy nativo de aquí de Vitar. Nos dedicamos aquí, el pueblo, a la agricultura. Y por lo menos yo, como me he inspirado siempre, la música. Mi nombre es Amaria Rieta Santana. Mi juventud fue trabajando oficio doméstico barraquillo. Río Magdalena, déjame pasar. Mi madre está enferma y me mando a llamar a Río Magdalena. Río Magdalena. De aquí de Vitar sale mucha gente para Venezuela. Muchos se han puesto por buscar trabajo. Y la mayoría de los que se han ido ya se han quedado viviendo allá. Por lo menos hace como cinco años que empecé a escuchar cuando salían a cantar los de la cumbia, que salían a tocar. Como mi papá también hacía parte del grupo, yo me iba con él y me gustaba siempre estar metido en eso. Voy a la serranía, es mi burro muy feliz. Aún conservo la raíz que me ha dejado mi abuelo. A ver, si esto vamos. Vamos a tomar acá ahora. Vamos a tomar. Ay, Dios mío. Ya listo. De aquí para allá hacia el canal del dique, que antes esto se secaba, ahora no seca. Tenemos ya cinco para seis años acá. Tenemos la ciénaga sedimentada y el agua no sale. No sale hacia el canal del dique, que es donde ella va a salir. Por medio de eso no nos deja sembrar el pan coger, que es la yuca, el maíz, la batata, el plátano. Y por medio de eso es que está el pueblo un poco más llevado de necesidad, porque así lo podemos decir. Las aguas del canal entran fácilmente a la ciénaga y los cultivos se pierden. Esto que trae como consecuencia es que no tenemos en estos momentos ni agricultura ni tenemos pesca. El agua se recalienta porque la ciénaga está sedimentada, el pescado emigra, ¿ya? Y le toca entonces al pescador durarse dos o tres días agua arriba para poder traer el pescado a la casa. ¡Feliz! 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 Fuego mi negra, que yo la vivo buscando, La busco por todas partes La busco per cacajito La busco per campanito La busco per el cañito ¿Dónde está la hermana mía? Que yo la vivo buscando La busco por allá La busco por acá La busco por allá Aquí la mayoría, o decimos todos Los que saben un arte Lo saben por naturaleza Por Que lo han prendido porque lo oyen Por lo menos la gente aprende la música Pero aquí no existe Una academia de arte O nadie viene aquí A instruir a las personas Para que tengan ese don Esto es una tradición Este millo Después que ya se le corta la cosecha Que son unas mazorcas que él bota Entonces ya queda la cañita esta Que ya no queda sirviendo Si no es para nada Para esto sí sirve Entonces ya uno corta esa varillita Y se pone a trabajar así como usted me está viendo aquí Hasta dejarla bien limpiecita Una lengüetita Mis abuelos Eran músicos de estos Yo ni los conocí Entonces se siguió por el papá de él Y entonces yo me he seguido por mi papá Esta es una tradición que viene desde muy atrás Esa no es que tenga que estarla Sino que como Y a veces se seca Un chino que tiene que estarla bien Y a veces me lo corta la madre 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 ¡Gracias! 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 Aquí la mayoría, o decimos todos, lo que saben un arte lo saben por naturaleza. Esto para Tico, esto es una tradición. Mis abuelos eran músicos de esto. Yo ni los conocí, entonces se siguió por el papá de él y entonces yo me he seguido por mi papá. La música para mí es una buena opción ya que me defiendo un poquito y ya he empezado a concursar en varios eventos. Me ha ido bien y espero por ahí tener un buen futuro. Gracias a Dios el señor Santiago me dio la oportunidad de entrar a la agrupación y hay que aprovechar la marcha. Para mí es como una dicha ya que ser el menor de la agrupación es como dándole un ejemplo a los demás. Aquí en Evitar hay muchos muchachos que tienen talento para lo que es la música y creo que hay que aprovechar eso. Esto en el corregimiento de Evitar es algo que nos llevamos nosotros en la sangre. Yo esto lo llamo como identidad, eso es algo que nos identifica a nosotros. Nosotros cuando escuchamos tocar un tambor alegre, tocar la tambora o tocar el pito, a nosotros se nos erizan automáticamente los vellos. Porque eso es algo que nosotros lo llevamos en la sangre, ese es un legado que nosotros tenemos acá que nos dejaron nuestros ancestros y que pienso que eso acá en el corregimiento de Evitar, eso no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque en el colegio donde yo trabajo ahí tenemos un semillero. Ahí tenemos niños de cuatro o cinco años que ya tocan el tambor, que ya te bailan la cumbia, que ya te bailan el bullerengue. De la misma forma te lo cantan. Esto pues nos hace recordar a nuestra ídolo en la parte del folclor, lo que fue la difunta Emilia Herrera. Emilia Herrera, aquella mujer que cantó el coro en coro, recordemos que este éxito le dio la vuelta al mundo. Y seguidamente la señora Marta Herrera, aquella que cantó Se quema Barranquilla, hermana de Emilia. Ahí de seguido tenemos al pollito Herrera, Juan David Herrera, rey vallenato. Y pienso que el corregimiento de Evitar es un corregimiento que tiene mucho talento, tiene mucho talento, tiene mucha fortaleza, pero desafortunadamente estamos solos. No tenemos quien nos apoye, quien nos ayude a rescatar este talento que hoy se nos está como que perdiendo, se nos están atrofiando nuestros muchachos. Y es un peligro para nosotros y la comunidad porque sabemos que el muchacho cuando llega a una edad límite, etapa adolescente, ya él tiene los ojos abiertos pendientes en otros intereses. Pero si los tenemos en esta parte que nosotros hoy conocemos, pienso que los resultados van a ser muy fructíferos para el corregimiento de Evitar y el municipio de Marta. No tenemos en esta parte. ¡Gracias!